No se han vacunado, representa mucho menos que ese promedio internacional. Delegado, existe la confusión si están aplicando primeras dosis o no el día de hoy. Hay muchos módulos que está llegando gente por primera dosis y les dicen que no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, precisamente tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas, de las marcas. Aquí se está, en Victoria se está aplicando Pfizer y en el resto del estado es AstraZeneca. Esas son los detalles, esas partes son las que tenemos que afinar. Pero estamos, de hecho se está invitando y este es el motivo de estar con ustedes en esta ocasión. Que las personas que no se han aplicado la primera dosis que lo hagan. Hablamos de ese universo. De 220. ¿Se le garantiza la segunda dosis también? ¿Se le garantiza la segunda dosis? Por supuesto, por supuesto que se garantizaría la segunda dosis. Recuerden que la segunda dosis tiene que pasar de 8 a 12 semanas. Para que pueda su cuerpo precisamente tener los impuestos. Nada más de mi parte preguntarle en cuanto a menores de 17 años, ¿qué información se tiene? ¿Cuándo podría empezar la vacunación? A partir de hoy, esa es la segunda noticia. Lo que tenemos que proporcionarles a ustedes. A partir de hoy se abre la plataforma para que puedan inscribirse las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. Es la inscripción. Ya lo pueden hacer a partir de hoy. Deben tener alguna comorbilidad porque van a tener prioridad ellos, como ustedes saben. Y lo conveniente es que ya a partir de hoy se vayan inscribiendo para después ya decidir dónde van a ser vacunados. ¿Qué vacuna feria? Pero el resto de los más jóvenes que no tienen movilidad, ¿qué va a pasar con ellos? En su momento también van a tener acceso a la vacuna. En su momento. Ahorita tienen prioridad estos niños, niñas y adolescentes. ¿Ahí entrarían los 16 niños de Tampico que se ampararon? Sí, de hecho ellos ya a partir de, tengo entendido, necesito verificar, pero a partir de hoy ya se les va a vacunar ayer. Además de estos 16 niños, ¿ha habido más amparos? ¿Están en curso algunos otros? ¿Cuántos? En este momento no tengo la cifra con precisión, pero es algo que vamos a actualizar a día de hoy, al final del viernes. ¿Sería la Pfizer? ¿Sería la Pfizer? Pfizer.